¿Cómo definir la política de Temer? Ahí en el documento dice que es un sector blanco, ¿no? Un sector de... No me parece que no sea cierto, evidentemente, como nunca, después del gobierno del PT que se caracterizó a través de la propia figura de Lula. ¿Cómo podríamos definirlo? Alguien que pertenece a un sector del campesinado del nordeste brasileño fuertemente mestizado, quizás el sector me parece más fuertemente mestizado de Brasil, migrante a San Pablo en la década del 60. Y con un gobierno del PT en tres periodos que caracterizaron el ascenso de los sectores que coincidían la postergación económica y la condición racial. Y en ese sentido, sí, comparando con la política de democracia racial que tuvo Lula, en un país como Brasil, que constitucionalmente es un país que no discrimina racialmente, pero eso existe cotidianamente, más allá de cualquier papel escrito, constitucional o no. Entonces me parece que habría que buscar alguna... Sin mentir que con Temer aparece una clase blanca que se mostraba profundamente incómoda por el ascenso de la gente de color, del mestizaje, y al mismo tiempo representa diversos intereses. Uno, digamos, el estilo del capitalismo financiero del Brasil, pero ¿cuál hoy? Porque el principal empresario está preso y es el autor de la llamada delación paga o delación perdonada, delación premiada, que no se entiende, que es el fin del derecho la delación premiada. Y ese es una empresa prácticamente que sigue funcionando en la Argentina con el aterramiento de orzamiento, por otro lado, que es Odebrecht, de modo que tiene preso también a un empresario de ese porte. Y por otro lado, hay en la historia misma brasileña un conjunto de elementos que se pueden vincular a la prisión de Lula. En un momento en que la política brasileña, hablemos de los años 50, 40, también se podría decir que era una política de cierto ascenso de un poder político que estaba vinculado a un sector de estancieros de la zona sur del Río Grande del Sur, con Angular y Vargas, pero al mismo tiempo con fuerte apoyo de una primer clase trabajadora de la negritud en Río de Janeiro y en Río Grande del Sur, que eran los lugares de origen del poder de lo que fue el Partido de los Trabajadores, de Vargas. Ahí tenemos una comparación interesante con Lula y con la prisión de Lula actual, que no me parece indispensable extendernos mucho en esto, pero sí me parece interesante en relación al momento dramático que vive Brasil y al modo en que encaró Lula con una especie de valentía y coraje invidiables y una astucia que es una especie de bien espiritual interesantísimo cuando la astucia está a favor de los débiles y al mismo tiempo invoca su catolicidad, porque Lula es una persona católica, va a la misa del aniversario de la muerte de su mujer. De modo que todos esos elementos nos llevan un poco a Vargas. En este sentido, en un doble sentido. Digo, primero, el partido de Lula se hizo un partido de sindicato, de la manera del laborismo inglés, digamos. Poco a poco fue girando hacia un partido político con las clases medias, con universitarios, en fin. Poco a poco, digo, porque Lula era un personaje que demostró una maravillosa capacidad de comprensión de la vida brasileña en muy poco tiempo. Ahí no hubo gradualismo. Lula despertó a la realidad brasileña con una profunda comprensión, intuición y razón crítica que muchos de los grandes poetas brasileños festejaron. Precisamente, la gran poesía brasileña tiene hermosas piezas del nordestino que emigra a la gran ciudad llevando la condición de incautos o de ingenuos o de trabajadores destinados a la explotación. Y con Lula, que era, de algún modo eso, se dio vuelta a Brasil. Entonces, coincido totalmente que hoy en lo inmediato el eje latinoamericano está absolutamente ligado a Brasil. Pero no necesariamente ahora es así. Hay una interesante diferencia con Vargas porque Vargas pertenece a la época del fascismo. En su momento tuvo obligaciones cuando entró el ejército alemán en París. Hizo unas declaraciones de festejo que le costaron caro. El ejército brasileño era un ejército educado en Estados Unidos, más que el argentino que era, como sabemos, más prusiano. Y en ese sentido, el golpe contra Vargas comienza cuando el sexto, perdón por decir estas cosas que parezco un erudito, ¿no? El sexto ejército norteamericano tiene una gran sección brasileña en la Segunda Guerra Mundial que protagoniza una de las últimas batallas más sangrientas que la batalla de Monte Castelo, no la de Monte Cassino. Porque el ejército norteamericano ya tenía a los nazis fuera de Italia. Y miles y miles de soldados negros brasileños, que ahí se notaba muy bien la diferencia racial, no eran chicos blancos, eran soldados mulatos, o negros de la más retinta negritud. Hay un cementerio enorme en Italia, en esa localidad de Italia, con miles de muertos brasileños, porque era un ala del sexto ejército norteamericano. Y si me permito otra erudición, del general Bernard McWalters, que fue el autor del golpe del 64, que dio lugar a un gobierno militar que tuvo muchas caras, y la última, llamada la de la apertura democrática que dio lugar a los partidos como el PMDB, el MDB, el PSDB, que era fundado después, y la figura consular de Fernando Enrique Cardoso, anterior numen de la teoría de la dependencia y actual estratega nonagenario de la más turbia reacción latinoamericana. Si podemos hacer una medida, como dice la carta, equivale a tres macros y medio. Y sí, sí, porque es un hombre que sabe lo que es ser de izquierda, él lo fue, cuando éramos jóvenes estudiantes, no hacíamos más que leer a Fernando Enrique Cardoso, como orientador de la gran teoría de la época. Entonces, Vargas se suicida, y Lula no se suicida, a ese punto quería llegar. Eso me parece interesante, sin que el suicidio me parezca desdeñable, porque hay que tener una cierta valentía específica, diferente al del valiente en la guerra. El valiente suicida, es un valiente que uno le puede cuestionar que sea cobarde, por eso está entre los dos polos, cada uno elige donde lo pone. Pero el episodio es bastante parecido, porque era una acusación de corrupción, y al mismo tiempo un guardaespaldas de Vargas atentó contra el principal opositor, que sería el moro de aquella época, la cera, que fue muy famoso en aquel momento, del año 54, y este hombre, que era un negro, guardaespaldas de Vargas, hizo un atentado contra la cerda y mató a un oficial de la aeronáutica que era su custodia. De ahí que el suicidio de Vargas se produce un día antes de ser llamado a declarar la base del Galeón, donde todos los que van a Brasil descienden hoy tranquilamente, sin saber que ahí, como ven, los dramas se dan en tal lugar, hoy en San Bernardo de Orocampo, en aquel momento en el aeropuerto del Galeao, que hoy uno va de turismo o lo que sea a Brasil, y bueno, ahí estaba el cuartel general del golpe, como ahora está en muchos lados en Brasil, incluso en las iglesias evangélicas, sobre todo las de Río, eso también hay que considerarlo. Entonces Vargas se suicida el día anterior en el tribunal especial de la aeronáutica o del Estado Mayor Conjunto a la época iba a juzgar a Vargas. Y el suicidio de Vargas marcó el resurgimiento de algún modo de ponerle ese suicidio en una situación así y en ese resurgimiento muy apocado porque efectivamente después que fue en el 54 el suicidio de Vargas todo se derivó hacia la era desarrollista con Cubillet paralelo al frondicismo de la Argentina y luego Goulart el perón brasileño como se decía porque era el ministro de trabajo de Lula y también de Río Grande do Sul de ahí que Brizola que era el gobernador de Río Grande do Sul es el que también digamos una palabra sobre Brizola ya que la compañía dijo no nos miremos dando el ombligo me parece que podemos entablar lazos más profundos con la vida brasileña no viéndolas con el corte que a mi juicio raramente hizo el momento de su nacimiento y que poco a poco fue corrigiendo uno de los cortes fue con Brizola cuando era cuando se produce el golpe en el 64 se produce en un momento en que un sector de la suboficialidad de la Marina está viendo la película de la Corazado Potien en Río Janeiro y al terminar la película una gran multitud de espectadores digamos que eran suboficiales de la Armada va hacia el palacio de gobierno de Río en ese momento estaba en Río al palacio del Catete donde se suicida Vargas y ahí a defender a Goulart y ahí la Armada y la Ejército decían un golpe hay que ver no es una anécdota menor después de ver la Corazado Potien que acá han visto muchos en el cine de los Reyes y nadie salió y ahí eran suboficiales y hay que decir otra cuestión importante la otra de los grandes episodios brasileños fue Praia Vermelia que muchos turistas la consideran la mejor playa difícil porque tiene un oleaje pues está en el centro del río ahí la tomó varias horas en los años 30 ahí se originó Vargas porque fue el represor de esa insurrección que era del Partido Comunista pero ¿qué era el Partido Comunista brasileño? era un partido de tenientes y de capitanes del ejército ¿había obreros? no había obreros los obreros los primeros obreros sindicalizados estarían con Vargas que construye la gran nacería de Volta Redonda entonces el Partido Comunista toma recife dos días tres días ¿con quién? con teniente y capitán del ejército entonces no es tan fácil juzgar también todos los eventos militares esto quiere decir que ninguna institución es unívoca y Raya Vermella si van vayan a verla porque ahí está la escuela militar todavía sigue existiendo el mismo panorama y ahí actuaba con mucha vemencia el capitán Prestes que era un capitán comunista lo fue después y después fue un importante funcionario de la tercera internacional por eso muchos interpretan que su papel en Brasil hubiera sido más importante si no se hubiera afiliado al Partido Comunista y al buró de la tercera internacional de modo tal que apareciera como un capitán democrático social con condiciones de atraer detrás de sí a muchas más más expectativas de cambio que alguien que formaba parte de un buró pero en su momento Neruda hace grandes poesías por Prestes y demás después ocurre la reconciliación de Prestes con Vargas que fue el que mandó a su esposa a Alemania la esposa de Prestes era una comunista alemana enviada por la tercera internacional para apoyar entonces Brasil tiene más que la Argentina presencia en Europa en la guerra en los buró de la tercera internacional esa insurrección tuvo un poco la presencia activa no sé si la dirección de Rodolfo Jolli que en la Argentina no se llama que apoyar al liberalismo en Brasil mandó por la tercera internacional estuvo en esa revolución comunista militar y un gran libro hay muchas películas sobre ese libro son la memoria de la cárcel de Brasiliano Ramos un gran director de cine un gran escritor y la película es muy buena también revela el papel de los argentinos en esa insurrección están los capitanes ningún capitán era marxista es decir eran marxistas comunista no habían leído nunca marx entonces las clases de materialismo dialéctico están a cargo del preso Rodolfo Jolli que estaba preso también y en una escena un capitán del ejército dice usted argentino los mismos de siempre siempre intelectuales están explicando cosas que no nos importan nosotros somos comunistas no nos precisamos saber que la superestructura la infraestructura un tema conocido entonces cuando aparece la nueva clase obrera de Volkswagen sobre todo de Volkswagen la gran empresa de San Pablo Lula aparece despojado de toda esta historia fue a mi juicio eso se puede discutir mucho uno puede decir mejor que estuviera despojado y su lógica era hablar continuamente de la carta del labor o de Mussolini donde se inspiró Vargas y Vargas y Perón como se sabe perfectamente o sea no es tan fácil esta historia cuando se suicida Vargas en el 54 el peronismo ya se la ve venir Perón hace muchos discursos donde sugiere de qué modo podría venir esto en la Argentina así que no es de ahora que la Argentina no se debe mirar en el ombligo cuando ocurre algo en Brasil entonces poco a poco hasta el final toda la experiencia de Vargas con lo criticable que pudo tener y con la experiencia que se puede obtener de ella una cosa que me gustaría contar es que en el golpe en Río Grande do Sul en Puerto Alegre que es el sector más fuerte del ejército brasileño porque limita con la Argentina es el tercer cuerpo de ejército es el mejor armado es el que sostuvo el golpe y donde gobernaba Brizola y como era la Argentina siempre la hipótesis de guerra argentina son estupideces de Argentina y de Brasil que en el siglo XIX no eran estupideces la hipótesis de guerra de Brasil es contra Argentina del ejército el ejército argentino era contra Brasil bueno Brizola era un gran discurso de la fuerza armada muchos bajan los fusiles era ese Brizola Brizola cuando vuelve al exilio intenta un pacto con Lula que era una figura importante y Lula lo desdeña después se acercan un poco Brizola llega a gobernar Río con Darcy Ribeiro el gran antropólogo o sea Lula tenía Marilena Yagüi la gran filósofa Brizola el gran antropólogo Darcy Ribeiro y y solo al final en el discurso de Dilma lo recordarán en el discurso de Dilma Rousseff en el discurso de Dilma Rousseff cuando se despide digamos y responde al impeachment que además en Brasil tiene figuras jurídicas con nombres norteamericanos este es muy mucho más dependiente en la lengua de de cosas afrancesada y norteamericanizada la lengua brasileña que la argentina eso me hace ser escéptico sobre todo lo que dije anteriormente era la historia de Brasil contada por un improvisado son cosas que me acuerdo yo viví en Brasil mucho tiempo no soy historiador ni mucho menos viví en Brasil hablé varias veces con Lula cuando era el Lula enojado con cualquiera que lo venía Lula Lula cualquiera que le decía que lo apoyabas y veía que venía de la universidad obrero en la fábrica estudiante en la universidad o sea fue un gran crecimiento espiritual y moral de Lula y Brizol era un político valiente un político civil vino como socialdemócrata ahora volvió cuando volvió y Lula no quería saber nada con esa historia él era nuevo él era del nordeste era alguien que no no había leído la historia de Brasil era la historia de Brasil no precisaba leerla pero pero había ignorado eso Dilma Rousseff es de Porto Alegre entonces y ella había militado en el partido de Brizola antes de entrar en el grupo de la guerrilla llamado Polope entonces ahí más un tercero que me parece fundamental en la resistencia brasileña yo diría la memoria de la clase trabajadora brasileña nueva y vieja Lula Lula más que Dilma Lula pero no abandonaría a Dilma que hizo grandes esfuerzos aún siendo alguien más pesado para la política más duro no abandonaría a pesar de errores cometidos y demás y uno grande lo cometió por orientación de Lula que era el Ministerio de Economía a su rival electoral porque ya el golpe se respiraba en el aire entonces ahí Dilma Cita Vargas ¿por qué Cita Vargas? pues en el momento de los suicidios si uno va al Museo del Catete que era la casa de gobierno es un museo hay un pijama me extiendo mucho disculpenme hay un pijama que donde donde Vargas se tira el tiro y evidentemente hay un empleado pues eso pasó de 60 años o más un empleado debe pintar con una pintura roja la horna seguramente porque se mantiene un rojizo brillante y esa sangre se debe haber secado mucho tiempo pero fue una cosa muy conmocional como la de hoy suicidio o resistencia en el sindicato con Misa y seguramente Lula irá donde tenga que ir jurídicamente cuando tenga aseguradas las bases más firmes de su resistencia en su retorno a él o quien indique y decía otra tercera persona de las que estuvieron ahí en ese miserable parlamento influido por la derecha evangélica brasilera incluso armada que no es absolutamente inverosímil que tenga que ver con los grupos de tareas que asesinan personas eso me parece que hay que tenerlo en cuenta más allá que es posible ser de cualquier religión en forma seria con todos los artificios de ser el creyente pero no es así ciertos sectores de la iglesia evangélica hoy que son sectores de las altas finanzas sectores golpistas Chico Jorge de Holanda habrán visto la foto incluso esta última es un representante que abarca símbolos muy profundos de la música popular brasilera desde el siglo XIX no es la mera gozanó una cosa liviana que nunca fue liviana pero no no es música brasilera al pasar es un profundo estudio de las raíces musicales de Brasil que esa figura central que tiene a su cargo toda una memoria basta mencionar a Tom Jovino o Dorival Caim y a la encarna él que esté ahí al lado de los perseguidos de la Argentina de hoy no hay ninguna figura así quizás no la hay en la Argentina no la hay y quizás es un error de Cristina no tener esas sacadas como se dice en Brasil una sacada es tener un chipazo saber dónde aparecen memorias en la Argentina Lula finalmente termina hablando de estrategia de resistencia con el máximo exponente vivo de la música popular brasilera estuvo hasta el final en el impeachment y está todos los días en la foto hablando con Lula en el sindicato que ganaría una persona así que se llamaba la única unanimidad que tiene Brasil no puso todas unanimidad en lo que allí se podría llamar el equivalente de la grieta concepto estúpido que no sé qué estúpido de allá lo habrá dicho pero ya no es la mitad de la unanimidad de Brasil o sea es un gran ejemplo yo creo que en esos grandes ejemplos el no entregarse el no humillarse como dijo con mucha pertenencia Lula acá es muy fácil humillarse hay un montón de gente dispuesta a humillarse para cualquier cosa si no se humilla si consigue que no haya un gramo de humillación aún en el hecho que pueda ser encarcelado va a tener no hay que asustarse de ser encarcelado o gran encarcelado si es un encarcelado no humillado puede desde la cárcel influir hasta incluso en el modo en que se resista en la Argentina de ahí la gran importancia que le veo a Lula no tiene la orla roja sobre el corazón pero tiene algo más importante el corazón que tiene quizás ese mismo color en términos de una resistencia social latinoamericana bueno muchas gracias aplausos 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 a Lula